Durante millones de años, el animal más veloz del planeta, el guepardo, ha tenido siempre al antílope en su punto de mira. Pero la evolución ha dotado al antílope con un arsenal de tácticas defensivas que le dan la posibilidad de escapar. Para sobrevivir, este guepardo ha tenido que desarrollar otras armas aparte de su velocidad. Se trata de una batalla de diferentes biomecánicas. Es la ciencia la que determina quién gana uno de los enfrentamientos más intensos de la naturaleza. Visto a través de los ojos de yo, depredador. Yo, depredador.